Se viene el Día del Niño y esta es la propuesta de Hiperwally. El tercer domingo de agosto es la fecha que marca el calendario para celebrar y festejar el Día del Niño. Y en Hiperwally la colección de juguetes para todas las edades es muy amplia y variada. Para la denominada primera infancia, la variedad pasa por opciones de encastre y arrastre, juguetes con multiplicidad de luces y sonidos para estimular la imaginación y todos los sentidos de los más pequeños, siluetas de animalitos con cuerda que son el deleite de grandes y chicos, además de bloques para armar y desarmar. Para los nenes la propuesta incluye los Transformers, los clásicos autos de carrera de Fórmula 1, además de las versiones de todoterreno y safari, con luces, a batería, a fricción, con control remoto y por qué no animarse a una pista de carrera de cuatro posiciones y dos autitos. Para los que buscan la utilidad de un regalo, las alfombras para acostado y pie de cama son una buena opción y los motivos incluyen a los personajes favoritos de las series y dibujitos de la tele. Para las niñas, las muñecas lideran el ranking de las preferencias y la línea de Jolly Bell incluye a los bebotes que lloran, a los que toman mamadera, a las muñecas que cantan, hablan y ríen, las que dicen mamá y papá, además de las muñecas peponas y las de trapo y, por supuesto, las elegantes longilíneas vestidas para fiesta. El catálogo para niñas incluye set de comiditas, accesorios para cocinar, beauty case de belleza, maquillaje, uñas postizas y mucha billutería. Y como siempre le decimos, lo que se muestra por televisión es nada más que una pequeña muestra del surtido amplio y variado que podrá apreciar en detalle visitándolos en Catamarca 823.